¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También recientemente por la mañana, ¿vale? Lo que suelo hacer mucho, bastante, es aprovechar la luz del sol. Sí, estoy tomando el sol, pero ya a nivel de pura vitamina D, yo no quiero, o sea, no tengo intenciones de por memoria, no, no es el objetivo por el que lo hago, sino muchas veces lo que suele hacer mi familia y yo es desayunar en la terraza, aprovechar la luz solar y estar allí. Pero claro, hoy por ejemplo, como veis, otra vez, cruda realidad, es un día que está nublado, aunque no lo veis desde ahí, pero vamos, ya os puedo decir que está nublado y seguramente se ponga a llover. El tema de las 6, chicos, es solo cuando es necesario. Con la universidad, obviamente, me voy a quitar, me quito prácticamente toda la tarde en la universidad. Ahora mismo ya no es lo mismo, porque las clases son virtuales, estoy en casa, me ahorro el transporte. Mucho más importante que os organiceis lo que tenéis que hacer en el día más que despertados a la 6 o 1, ¿vale? Así que vamos a comandos esto, que es un tema brutal. Chicos, aquí toca ya ponerse manos a la obra. A las 10 he quedado con Alex, que es el próximo invitado del podcast, yo sé que este es un estudiante. Supongo que muchos de vosotros estaréis dándoos cuenta de por qué me seguís en redes o por lo que sea, pero estamos dándole caña al podcast a muerte, pero por lo siguiente, y es que hay mucha gente que le gusta mi canal de YouTube porque, pues eso, a obvios entretenidos y aparte encima de alguna manera a otra inspiran, motivan y aportan algo, ¿vale? Pero en el caso de los podcasts es que es como si hiciera un filtro de todo mi contenido y solo sacara las reflexiones, las conclusiones, los aprendizajes, como si hiciera un filtro y solo lo pusiera en esos episodios, ¿vale? Y luego encima traigo a gente que yo considero, porque al ser mi podcast soy yo el que decido quién veo interesante y quién no, os traigo a la gente que para mí parece súper interesante, y a mí personalmente me parece gente de la que se puede aprender muchas cosas, y yo las traigo en el podcast y les pregunto, hablamos, reflexionamos, filosofamos, no sé, me parece increíble. Así que ya sabéis que tenéis siempre en la descripción el enlace para ir al enlace de los secretos de un estudiante, tenéis un canal de YouTube y tenéis cuentas en Spotify, cualquier plataforma podéis ver los secretos de un estudiante, así que te lo recomiendo al máximo. Eso, vamos a prepararnos, son las 9 menos cuarto, voy a prepararme las preguntas que le voy a hacer a Alex, porque lo que he quedado con eran las 10, y cuando acabe seguramente lo que haré será ponerme a seguir desarrollando el vídeo de la rutina de los más, la rutina de los más, que es el que voy a hacer, voy a grabar mañana, aunque yo pienso que realmente el objetivo no es que yo, yo al final me acabe quedando con una rutina, la cosa es que vosotros veáis lo que hace esta gente, pero bueno, anyway, vamos a hacer eso, y luego lo vemos. La crisis que se está viniendo, ¿cómo ves tú el tema justo de la fisioterapia ahora mismo? y ¿cuál es tu punto de vista en este aspecto? ¿Las salidas laborales? ¿Cómo lo van a hacer difícil? Bueno chicos, cerramos por aquí hoy el trabajo del podcast. Ha estado bastante guapo, así que nada chicos, vamos a quedar con la chica misteriosa, que hemos quedado para hacer una clase de yoga, los huevos, que hay que buscar alternativas chavales para pasar la cuarentena lo más entretenida posible, así que se nos ocurre hacer yoga juntos, así que vais a verlo en directo porque va a ser súper gracioso. Así que vamos a cambiar, vamos a poner el channel de Jimmy Saylor, y luego os junto un par de cositas, y vamos a hacer la clase de yoga, let's go. Oh shit bro, aquí estáis viendo chicos la nueva ropa de Jimmy Saylor, o sea, flipad, en cuanto voy a hacer la luz, para que la podáis ver bien, o sea, ahí lo tenéis, sobre todo fijaros en el diseño de detrás, que espero que se vea, por favor. Aquí estáis viendo la camiseta, ¿vale? Pues fijaros por detrás como muela, con lo de Jimmy Saylor por detrás, ¿ya veis? Y el pantalón también es de Jimmy Saylor, cortito, así para el verano. Así que eso, si queréis preparar ya una compra con Jimmy Saylor, ha salido colección nueva ya, tanto esta como un montón de prendas más, que os estaréis viendo un poco por pantalla. Así que nada, echarle un vistazo, tenéis el 10% de descuento con el código veguería, así que echarle un ojo. Y nada chicos, eso, apoyar a una marca que hace productos con tanta calidad, que le ponen tanto cariño y tanto mimo a las cosas. No es otras marcas de ahí fuera, que simplemente lo que hacen es comprar cosas en Aliexpress, le planchan un logo y la venden. Así que eso chicos, no hay un rey más, vamos a llamar a la chica misteriosa, a ver que nos cuenta. Vamos a ver, vamos a ver que nos está llamando, nos está llamando, a ver. Hola. ¿Estás preparada? Sí, a ver, te cuento. Oye, vamos a hacer yoga, no vamos a hacer más o menos de fiesta. Ya, pero me lo haría hecha. Estás maquillado también, ¿verdad? No, mira, no llevo casi nada, no llevo casi nada. Mira, y Rimmel no llevo casi nada, que no. Pero te has hecho Rimmel. Pero el popis. ¡Gracias! 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 Tengo más cosas por la tarde, aparte de que tengo que quitar este vídeo, que lo quiero subir mañana martes, así que estad muy atentos al canal. Ya veis cuáles minutos de mañana, y no os preocupéis, luego me despido del vídeo, porque ya quiero seguir entrenando, quiero acabar el entrenamiento, y luego me despido bien, porque les voy a contar un par de cosas, les voy a contar un par de cosas, y les van a molar. ¡Gracias! 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 Segundo, veis, metros. Aqui los vweisen lo voy a dejar lento, para que os lo podáis ver entero, los que no. Pues bueno, ya voy a pasar, esto dura diez segundos. Y acaban todos con un reto, en el cual os reto a vosotros a hacer algo con el objetivo de que este libro sea como una especie de manual de transformación de vosotros. Ya no sólo de transformación de física, porque no va destinada solo al físico y tampoco hay suficientes cargas como para hacer una transformación física, no hay suficiente información, obviamente, pero transformación de mente, es lo más importante, transformar Tus creencias acerca de lo que eres capaz Transformar tu forma De mirar las cosas, de mirar las oportunidades De saber verlas, todo eso Es lo que he tratado en el libro Y me está molando un montón escribirlo, chicos Ya lo veis, y nada, voy a ponerme a editar ahora Este vídeo que estáis viendo, para mañana Y eso chicos, esta es mi rutina de mañana Espero que os haya gustado Lo que os digo, la rutina, últimamente no está siendo tanto rutina Sino que estoy tirando mucho en base a lo que a mí Me gusta hacer, en base a lo que a mí me gusta En base a las acciones que me gustan hacer Y que me hacen avanzar Si un día me apetece empezar el día editando un vídeo Y entrenando, voy a hacerlo Si un día me apetece a lo mejor no haciendo nada Y luego haciendo todo por la tarde, lo hago No estoy llevando ningún tipo de rutina estricta Por lo que os digo, porque tengo más flexibilidad de tiempo Y me lo puedo permitir Así que eso chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, ya sabéis cualquier cosa Me podéis poner por los comentarios, que os leo a todos Me podéis seguir en Instagram y todas esas cosas Así que eso, acordaros del drop de Jim Saylor Que ya ha salido a la venta Tenéis el 10% descuento con el código peguería Y no me enreo más, os espero en el próximo vídeo Os vigilo Y hacer el cambio Adiós 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 Adiós